Biden pulveriza los sueños de quienes votaron por él. Entre su empeño de molestar a los BRICS y una guerra casada con sus socios europeos, los estadounidenses están al borde de un colapso creado desde las entrañas de la oficina oval. Lejos de la realidad que está a punto de pasar factura a los demócratas en las elecciones presidenciales de 2024. Como si no fuera suficiente el castigo de la oficina de activos extranjeros o FAC a 36 empresas chinas, ahora la amenaza es nada más y nada menos que contra el propio aparato productivo de la expotencia hegemónica que amenaza la paz de sus ciudadanos y es la noticia principal para cerrar el 2022. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Esta vez las malas noticias son para los que votaron por Joe Biden. El gran precipicio al que se asoman las pequeñas empresas de ese país tras la última subida de tipos auguran un 2023 bastante complicado. A esto se le suma la guerra comercial de Washington contra Pekín. El alza de la Fed llevará el interés de sus préstamos por encima del 10%, por lo que los expertos consideran ese porcentaje una importante barrera psicológica de una economía que apenas empezaba a dar muestras de mejoría luego de la pandemia. Hay que dividir el esquema empresarial de Estados Unidos entre Wall Street y Main Street. La primera corresponde a las grandes firmas que cotizan en bolsa, como son las de Nasdaq, que enfocan en temas de tecnología. La segunda se emplea principalmente para referirse a los negocios pequeños, que en teoría constituyen el llamado sueño americano de la expotencia hegemónica, donde cualquiera podía convertirse en empresario. Las subidas de tipos de interés decretadas por la Reserva Federal para aplacar la inflación ocasionada principalmente por las sanciones a Rusia afectan a comercios grandes y pequeños, y la última aprobada por el Banco Central será especialmente lesiva para los pequeños negocios. La decisión de la Fed de elevar en 50 puntos básicos más hasta el rango 4,25%, 4,5% los tipos de interés federales, añade medio punto porcentual al coste del capital ajeno, que alcanza su nivel más alto desde 2007. Las consecuencias no se hacen esperar porque la mayoría de los préstamos a pequeñas empresas alcanzarán un nivel de intereses de dos dígitos por primera vez en 15 años, y es la noticia que reciben estos emprendedores para terminar el 2022 que de por sí fue complicado para la OTAN. El coste de los préstamos y de los rangos mensuales de intereses de la deuda empresarial ya ha aumentado rápidamente tras las sucesivas subidas de los tipos de interés de la Fed, pero el nivel del 10% es un umbral psicológico. De esta manera, pesará sobre muchos emprendedores que votaron por Joe Biden que nunca han experimentado un contexto parecido. El burócrata de la oficina oval hunde a sus propios empresarios. Este cálculo se deriva del conocido como tipo de interés preferente que los bancos estadounidenses imponen a sus clientes de menor riesgo crediticio. Dicho indicador sirve como base para fijar otros tipos de mercado. Con el alza de 50 puntos básicos de la Fed, este tipo pasa al 7,5% y no será el último. Hay que recordar que los prestamistas de las pequeñas empresas incluidas en el repositorio de la agencia gubernamental para apoyar a la pequeña empresa SBA están limitados en un diferencial máximo del 3% sobre este tipo preferente. La decisión de la Fed los llevará al 10,5%, también la cota más alta desde antes de la gran crisis financiera. Esta crisis se originó durante la administración del también demócrata Barack Obama, que tuvo como vicepresidente a Joe Biden. Este es un nivel notablemente alto. El pago mensual de intereses que harán los propietarios no es muy diferente a lo que ya se ha convertido en uno de los principales costes de las subidas de tipos de la Fed en Main Street, o lo que es lo mismo, la bolsa de valores de los emprendedores. El servicio de la deuda en un momento de inflación de los insumos y de la mano de obra está obligando a los empresarios a tomar decisiones mucho más difíciles y a sacrificar margen. Esto también incluye tener que despedir a mucha gente. Además, habrá un efecto psicológico añadido entre los posibles nuevos solicitantes, porque se trata de dos cifras de interés en vez de una a como estaban acostumbrados. Lo mismo que una inflación que rondó las dos cifras a mediados de este año. En menos de un año, habremos pasado de una horquilla del 5 o 6 por ciento a duplicarse, lo que tendrá un tremendo efecto psicológico, incide Chris Horn, uno de los expertos en temas macroeconómicos. Los empresarios tendrán mucho cuidado a la hora de contraer nuevas deudas el año que viene, pero para crecer necesitan apalancarse en los bancos, añade. Las últimas subidas de la Fed para cerrar el año aniquilan a las pequeñas empresas en ese país. Este problema se verá agravado por el hecho de que las perspectivas de recesión aumentará la necesidad de pedir prestado. Estos empresarios se enfrentan a un descenso de las ventas. Además, es poco probable que reciban ayudas adicionales de la Reserva Federal o del gobierno, y si los tipos no bajan hasta finales de 2023 o 2024, eso significa un año entero de pagos elevados y bajo crecimiento. Larry Summers, economista y exsecretario del Tesoro en ese país, señala que la economía puede estar entrando en la primera recesión de las últimas cuatro décadas en la que se registran tipos de interés más altos e inflación. Los márgenes ya se han visto afectados por el aumento de los costes de los pagos mensuales, y eso significa que más propietarios de empresas recortarán las inversiones en el negocio y los planes de expansión. Lo mismo ocurre a la hora de ajustar salarios, porque muchos trabajadores desean sindicalizarse para que el pago sea acorde a la inflación. Aunque el perfil crediticio de los empresarios no se han debilitado en general, los bancos seguirán endureciendo las normas de concesión de préstamos el año que viene. Muy al estilo de los neoliberales de Wall Street causantes de las grandes burbujas especulativas del último siglo. Para ponerlo en perspectiva, los porcentajes de aprobación de préstamos a pequeñas empresas en los grandes bancos cayeron en noviembre al segundo total más bajo de 2022. Esto significa que los banqueros en ese país no creen ni en su propia gente. A nivel de grandes empresas, la guerra continúa con tal de no beneficiar a los ciudadanos. Microsoft y Sony se pelean con la Comisión Federal de Comercio, FTC, por la compra de Activision, lo que supone el fin de la libre competencia. Si la situación ya era complicada para los trabajadores, ahora más al saber que los grandes consorcios se comen a los pequeños, y estos a la vez tienen cuentas arriba la posibilidad de acceder al crédito. El sueño americano se desvanece para todos en pro de unos pocos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande